Pues estamos de vuelta, chicos. De regreso. De regreso, de vuelta, devolvemos, devolver. Antes de que empecemos con esta nueva sección, queremos decir que tenemos un pajarito que nos está vigilando. ¿Quién? Allá atrás de ti. ¡Ah! ¡Ay, caray! Ok, esto que ven aquí atrás, quiero decirte que es de una muestra que se está haciendo aquí en Enanos Café. Ya sabes, estamos transmitiendo desde Enanos Café, aquí en la calle del Hambre, en Cuauhtémoc Cali. Y bueno, tiene una exposición, este pajarito que ves atrás, el Pájaro Azul, es de Luis Infanzón, que es un pintor oaxaqueño. La exposición va a estar, estuvo durante febrero, va a estar durante todo marzo y es una exhibición con venta. Mira, ahí para que lo veas bien. ¿Viste? Los precios o los rangos de precios van entre $5,500 y $6,500. Puedes venir, darte una vuelta, están expuestos los cuadros y bueno, pues para que veas qué es lo que te gusta, a ti que te gusta el arte. Y pues la verdad, no me dijo cuál era la técnica, pero usted que sabe de esto. Híjole, no sé si sea acrílico, porque óleo no se ve. Ahorita preguntamos qué técnica es la que están utilizando aquí con esto, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Pero bueno, ya sabes que Enanos Café es un café galería y entonces siempre hay exhibición de algo. Y bueno, ahora está la exposición de Luis Infanzón. Si quieres conocerlo, este pintor oaxacaño, date una vuelta, te tomas un cafecito, te comes una pizza y entonces... Y aquí el doctor está viendo el cuadro de aquí arriba, tía. Ya tuvimos al pintor. Oye, deberías empanear porque, pues sí, doctor, estamos viendo un cuerpo femenino. Bueno, este, como entremezclado, ¿no? Sí, así es. El doctor, reconociendo como debe de ser, quiero presentártelo, es el doctor Gerardo García. Es especialista en ginecología y obstetricia, egresado del Hospital Español, como médico general egresado de la Universidad de Anahuac. Y es médico de base del Hospital Ginecología y Obstetricia, número 60, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y tiene su consultorio privado. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eres, me imagino que traes un regalo especial para nosotros porque eres el que está inaugurando esta nueva sección de Especialistas de CVE, ¿o no? Sí, bueno. Ya comprometí al doctor. No, lo tengo guardado. Ah, ok, él lo trae guardado. Doctor, hoy nos vienes a hablar de algo bien interesante. Justamente en el marco de las conmemoraciones del Día de la Mujer, nos vienes a hablar de papiloma humano. Exactamente. Es una... el periodo de papiloma humano no nada más interesa a la mujer. La importancia de este virus o de esta enfermedad es que nada más afecta a la mujer. La mujer al final de todo esto sí es la que padece más de las situaciones, sobre todo porque en su gran porcentaje causa cáncer cervicuterino. Ese es el porqué es preponderante a nivel de la Organización Mundial de la Salud, que se habla de virus de papiloma humano específicamente de la mujer. Aunque no es propiamente de ella. También existe en los hombres. Y también causa cáncer en los hombres. ¿Causa cáncer de próstata? No, causa cáncer de pene. ¡Guau! No me digas... díselos fuerte porque entonces ahí sí les va a llamar la atención. No, bueno, claro que les llama la atención. La situación está... no, y aparte el hombre... bueno, el detalle es que el hombre, como muchas cosas que suceden en la fisiología y en la sociedad humana, pues el hombre cursa muchas veces como asintomático y no nada más eso, sino se puede convertir o más bien que se convierte en portador del virus y contagia en su defecto a una sola persona, a una sola mujer o inclusive un hombre, ¿no? Hoy en día con toda la diversidad que hay, pues también existe esa situación. Pero no nada más a ella, sino a todas las parejas que pueda llegar a tener el hombre. ¿Se hace como una pequeña red? Es una pequeña red. O sea, inclusive dentro de las situaciones que suceden con los pacientes mujeres, la mujer llega contigo y te dice, doctor, pues es que ya me contagiaron de virus de papiloma humano, ¿ahora qué hago? Pues habla con tu pareja o con tu esposo. Y claro, nunca un médico debe de tomar el papel de juzgado, que eso es súper importante. El virus de papiloma humano no nada más es una infección viral o fisiológica o fisiopatológica, es una infección también social, porque juega un rol social. La mujer está entrampada en esa red de su problemática física, su problemática fisiológica, que llega a afectar su relación de pareja. Y no nada más eso, su relación en su familia. Y no nada más eso. Aquí es donde también implica un machismo muy importante. ¿Por qué? Porque lo primero que hace el hombre es, pues, ¿qué pasó? ¿Con quién te andas? ¿Con quién te andas metiendo, no? Ah, sí, sí. La realidad es que en nuestra cuestión del consultorio, o en mi caso personal, yo siempre comento a las pacientes. Yo no soy quien para juzgar nada. Ni tampoco voy a echar culpas. ¿Por qué? Porque lo primero que te pregunta una paciente cuando está frente a ti es, ¿quién me contagió, doctor? Al final de la explicación que le das, tratas de no llegar a una situación de juzgar las cosas. Porque aparte de todo, te metes en un rollo. Y te metes en un problema muy grande. ¿Por qué? Porque, a ver, demuéstrale que a quien tú comentas, que es algo muy importante que todos los médicos deben de saber, y sobre todo los médicos generales, que son los que a veces... Es el primer contacto. A veces, e inclusive así es el primer contacto, es la medicina de primer contacto, a veces cometen ese pequeño error, o los médicos también, en general, los médicos también especialistas, pueden llegar a cometer ese error, de involucrar lo que nosotros pensamos, y entonces nos metemos en un problema. Tu opinión, si vuelve, en lugar de ser una opinión objetiva de un médico, pues ya le empiezan a meter subjetividad, y entonces se complica el asunto. Y esta situación es muy delicada. Porque en el mejor de los casos es una mujer que tiene novio. Una niña, una jovencita, una jovencita, digamos, que tiene novio. Que es el rango de edad más o menos entre los 15 y los 35 años. Que es el rango de edad donde hay una mayor cantidad y mayor porcentaje de enfermedad, de virus de papiloma. Pero, si se trata de un esposo, o de una esposa, y no nada más eso. Imagínate que esa esposa sea dueña, o co-dueña de una empresa muy grande, con mucho dinero. No, bueno, ¿qué tal el doctor que ya ligó todo el emprendimiento y todo? Ajá, pero imagínate. Claro. Y si no hay firmado un contrato prenupcial, pues ya. No, no, o sea, es que por eso, de hecho hay una tesis que estaba revisando, de la UNAM, una tesis de una maestría en psicología, de una, obviamente maestra en psicología, que habla acerca del impacto social del virus de papiloma humano. Fíjate, y todavía como que sí, sí, bueno, tú sabrás más, ¿no? Pero como que sigue siendo un tema tabú entre las mujeres, o sea, andar diciendo de, ay, ya me hice paparicolado, pues como que ya se va haciendo más común. Pero, ¿qué crees salir positiva a papiloma? Es así como, ay. Bueno, es que al final estamos en una sociedad con una idiosincrasia, aún todavía con mucho rezago en los temas de enfermedades de transmisión sexual, y sobre todo de sexualidad. Todavía seguimos teniendo esa pena cultural, ¿no? Y la mujer todavía sigue teniendo esa, se siente, se siente debilitada totalmente como persona y como mujer. Exactamente. Antes de que me comentes sobre la sintomatología del virus de papiloma, ¿es una enfermedad de transmisión sexual? Sí, en un, los últimos artículos han hablado que es un 99%, 98% de transmisión sexual. Sin embargo, existen algunos métodos, algunas otras formas de transmisión. Una de esas es de forma sanguínea, otra es en una, en un trabajo de parto, ¿sí? Sí, un bebé se puede contagiar a través del paso a través del canal de parto, aunque es un porcentaje muy bajo. Pero existe la posibilidad. Pero existe la posibilidad. Y mientras existe la posibilidad, pues no quiero saber qué médico se va a atrever a atender un trabajo de parto, a hacer un trabajo de parto, sabiendo que puede haber esa posibilidad. Hoy en día, sobre todo, que la medicina tiene ese contraste de medicina defensiva y ese tipo de cosas que, bueno, es otro tema, ¿no? Pero la infección del virus de papiloma humano sí puede llegar a afectar, sobre todo la laringe. Y hay virus de papiloma humano, orofaringeo. Está relacionado con cáncer orofaringeo. Hay artículos que lo mencionan, no se tiene todavía la certeza, pero sí existe esa relación entre el virus de papiloma y el cáncer orofaringeo. Ok. Les puedes comentar a todas las emprendedoras y las personas que nos están viendo, hombres, mujeres, emprendedores, ¿cuáles son las sintomatologías? ¿Cómo se puede detectar el tiempo? Si hay una forma de detectarlo a tiempo. Bueno, es que ahí está el problema. A ver. El problema es que la infección del virus de papiloma humano es, en su mayoría, silente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es que las pacientes se pueden infectar y desafortunadamente el periodo de incubación puede ser de meses, inclusive hay libros y artículos que dicen tres años o hasta seis años. Entonces, tú puedes adquirir la infección del virus de papiloma humano en una relación sexual. Y la sintomatología la puedes tener seis meses o dos años o un año o tres años. O sea, hasta cambiaste de pareja sexual y bueno... Exacto. No, y no te contan todas las enfermedades que he tenido. Pero ese es uno de los problemas. Y otra de las cosas que suceden es como, o sea, lo mismo que pasa con el cáncer cervicuterino. Porque recordémonos que el 99% de las causas de cáncer cervicuterino está en el colombo humano. Entonces, el cáncer cervicuterino es silente. La infección, mucho más silente. ¿Por qué? Porque tú la tienes y si no te checas constantemente, y sobre todo que no te cheques cada año, por lo menos, hay en algunos países donde dicen cada seis meses. ¿Ya se hicieron el papanicolau? ¿Es a través del papanicolau o a través de qué? Es a través del papanicolau, pero hay un tipo de papanicolau que es el ideal. ¿Cuál? Ahorita hay unos nuevos que acaban de salir, que algunas clínicas en Polanco los tienen, pero bueno, uno de los que se hacen ahora, hoy en día, es una cosa que se llama papanicolau en base líquida. ¿En base líquida? En base líquida, porque normalmente el papanicolau convencional, pues se hace con un frotis, del cervix, se pone en una laminilla, se hace fija y se manda al patólogo para que al microscopio evidencie esas células. Y hoy en día, pues sí, de acuerdo a las tinciones que se hacen, las células se pintan de cierta forma, se dibuja y se manifiesta la morfología de las células de cierta característica, que se llama coilositos, que es el nombre de las células transformadas a través del virus del papiloma humano, y entonces se hace un reporte de que es positivo. Sin embargo, lo ideal, lo ideal es hacer un estudio genético, un estudio con DNA genético del virus, se manda a hacer, se toma la muestra también, la colocas en un determinado vehículo, y lo mandas a laboratorios muy específicos que hacen ese tipo de estudios, y el otro es por medio de una biopsia, igualmente, sacas un pedacitito muy pequeño, que es menos de medio centímetro, y lo mandas a patología, y entonces el patólogo hace su screening, o su búsqueda de virus del papiloma en las células. Pero es silente, o sea, es el problema. Entonces, en el mejor de los casos, y digo en el mejor de los casos, que para que se vivencie la enfermedad, es a través de verrugas vulvares que se llaman condilomas. Sin embargo, pues bueno, ahí es cuando dice la paciente, oye, doctor... Sí, pero ya está, así ya avanzó, ¿o no? No, hay una diferencia en cuestión genética, o en cuestión de familia, vamos a hablarlo así para que lo entiendan la gente, que el virus del papiloma humano forma una gran familia, de las cuales hoy en día, por lo menos en un artículo del 2018 que acabo de leer, dice que hay más de 200. Los libros ahorita todavía tienen la característica de que son más de 150 subtipos, o sea, son más de 150 primos, ¿no? En pocas palabras. Y de esos primos, hay unos que se desprenden otros, o sea, el primo malo y el primo medio malo, ¿no? O sea, a ver, estos son malos. O sea, ¿va evolucionando? No, no son primos, son primos. Lo que pasa es que un primo malo es el que produce cáncer, el cáncer ecogénico, ¿sí? Y un primo medio malo es el que produce las lesiones a nivel vulva, o sea, las... Y puedes tener los dos. Claro. Hijo, ¡a qué bonita familia, eh! ¿Por qué puedes tener los dos? Porque una cosa es la vulva. Ajá, y otra cosa es... Es el cervix. La mujer tiene muchos órganos en su órgano genital femenino. O sea, tiene vulva. Ajá. Ajá, tiene vulva. Tiene labios. Ajá. Tiene clítoris. También hay patología específica de clítoris. Tiene, esto... Tiene vagina. Ajá. ¿No? Y luego tiene cuello. Cuello. Porque no es lo mismo un cáncer de cuello a un cáncer de matriz. O sea, es otra cosa. Un cáncer de útero es diferente a un cáncer cérvico-uterino. Ajá. Y aparte de cuello tiene trompas. Ajá. Y luego aparte de trompas tiene ovarios. Y aparte de ovarios, pues bueno, ya tiene mamas. Entonces, todas esas partes anatómicas de la mujer son susceptibles y lo peor, son susceptibles a diferentes tipos de virus, o es una, porque hay virus que causan cáncer, como el virus del rupiloma humano, o enfermedades per se. O sea, supongamos, el útero tiene miomas. Como decía una... O endometria. O endometria. La otra, falta el endometrio también. Ajá. Como decía una paciente en el Servicio Social hace muchos años, miomas, ¿no? Tiene miomas. Es que tengo miomas, doctor. Está bien. Pues tengo usted lo que... ¿Ya vieron lo especiales que son, emprendedoras, Icve? Por eso quisimos empezar con este tema. O sea, yo no sabía. La verdad es que... Ay, Dios. Seguimos aprendiendo, ¿eh? Lo que viene siendo una colposcopía, ¿te funciona para detectar el papiloma? Claro, claro también. De hecho, eso es parte de los programas que se hacen en los consultorios médicos. Y no nada más en los consultorios médicos, sino también en laboratorios. Ahora, hay que tener muy en cuenta con quién te vas a hacer una colposcopía. A ver, digo, porque eso de los paquetes combos que te incluyen todo, quién sabe. Aguas, aguas, aguas. Mira, el sistema de salud de México está muy complejo, y más hoy en día, ¿no? Con el salud está muy complejo, que también es tema de otro cantar. Sin embargo, la colposcopía como tal, se debe de hacer por alguien que esté entrenado en colposcopía. Puede ser un médico general que tomó un curso de colposcopía, un diplomado de colposcopía. Ajá. O un ginecópsetra, que sería lo ideal, ¿no? No quiero hacer menos a nadie, ¿sí? Porque también los médicos generales son médicos al ginecópsetra. Y la realidad es que la colposcopía, como tal, no tiene mayor dificultad técnica. La dificultad y lo importante de una colposcopía es la interpretación que tú haces. Sí, claro, como tú. O sea, tomar una muestra en el sistema de salud la toma a veces una enfermera, la papá Nicolau. Sí, sí, claro. Pero la interpretación requiere un entrenamiento y requiere unos conocimientos. Si tú no tienes esos conocimientos o si es esa persona médico, porque no nada más médico, o sea, hay laboratoristas que también le entran a eso, hay laboratorios que por ahorrarse la lana. El mismo que hace... Porque hay que ser muy claros. En medicina, lo barato sale caro. Sí, no bueno. Lo barato sale caro. Y ya que continúen, perdón, nos está escribiendo esta luz. Dice, se requiere trabajar en educación sexual, ser responsable y asertivo, tanto hombres como mujeres, en educación básica y sobre todo en casa para evitar estas situaciones. Sí, efectivamente se requiere eso, sin embargo, recordemos algo, la sexualidad humana es universal. Y la sexualidad humana la ejerces no únicamente para tener hijos, sino también como un evento social, una situación de relacionarte con tu pareja. O con tu pareja o con quien quieran. Tus parejas o... Con quien cada persona decida y acepte también, ¿no? Sí, claro, claro. Pensando en el género, en la equidad de género. Entonces, la situación es... Sí, efectivamente se necesita mucha... Educación. Educación, porque parte de los factores de riesgo de virus de papiloma son la cantidad de parejas sexuales que tengas en tu vida. A mí me sufrió mucho la verdad, pero ¿cómo lo previenes? ¿Cómo lo previenes? Oye, hubo un momento, en algún momento que escuchaba yo que la vacuna del virus de papiloma, y unas mamás decían que sí y otras que no, y que se tiene que aplicar antes de iniciar la vida sexual activa. Bueno, acordémonos algo, que tenemos una sociedad de supuestos. Sí, claro. Y una sociedad de mitos. Sí. Somos buenos en mitos. Y mi comadre me dijo. Claro, no, 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 bueno, eso no puede faltar en medicina, ¿no? Falta hacer el manual de la comadre, ¿no? En medicina interna, en obstetricia. Alguna tesis, ¿no? Sí, debe de haber, tendrá que haber algún manual de la comadre en medicina interna y en ginecología, pero bueno. La importancia de, digo, la cuestión con la prevención es súper importante. De hecho, hay muchos desarrollos, muchas empresas. Acordémonos que la empresa, las empresas de vacunación, las empresas que hacen vacunas, son empresas que están en otros países, algunas en México, como Virmex, por ejemplo, o algunas otras, pero, GlaxoSmithKline, por ejemplo, pero en el mercado hay dos vacunas ahorita, en México. Una que cubre para dos tipos de virus y otra para cuatro tipos de virus. Ya dijo el doctor que la familia es sagrandota. No, bueno. Pero también hay algo bien importante, que se interrelacionan, y hoy se ha visto algunos artículos, que las dos vacunas cubren, se llama reacción cruzada, cubren para varios tipos, subtipos. Se amplía el espectro. Entonces, una es Gardasil, que es la que tiene cuatro virus, y otra es Cervarix, que tiene dos virus. A ver, acárralo. A ver, a ver, va. ¿Cómo se llama? Gardasil es una. Ajá. Y Cervarix, con C. ¿Cómo de Cervix? Ah, sí, Cervarix. Ahora, hay otra nueva que está en Estados Unidos, que se llama... Bueno, la... Que es Gardasil 9. ¿Gardasil 9? Ajá, que es la Gardasil nanovalente. Esa todavía no llega a Estados Unidos, pero esa está... Abarca mucho más de una cantidad de virus. ¿Es recomendable que se la apliquen cuando coman? Bueno, la norma oficial mexicana, inclusive, bueno, el esquema de vacunación para las vacunas de virus de virus humano, dice que es a partir de los nueve años. Ajá. Que las... La población que mejor responde a lo que es el objetivo de las vacunas, que es producir inmunidad. O sea, la vacuna te entrena a tu cuerpo para resistir el efecto de una enfermedad. Ese es el objetivo de todas las vacunas. Te están metiendo un entrenador. Sí. Entonces, la población que mejor responde es entre nueve años y trece años. Ok. Ahora, lo ideal es antes de que empiecen relaciones sexuales. Claro. Sabemos que en México yo tuve una paciente embarazada en Puebla de once años. Ok. Parece ser que fue producto de una violación, pero no dejan embarazadas. Pero lo real es que sí, la edad en la que están iniciando su vida sexual se está recortando, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. Por cualquier situación, ¿no? Ya sea por un consentimiento, que la verdad es que hablar de un consentimiento de una menor de edad es otro rol. Sí, habrá que ponerlo. Habrá que ponerlo entre comillas. Pero, por cuestión de parejas, porque sigue habiendo usos y costumbres en México, en donde se casan a los dieciséis, donde se casan a los quince o los catorce. Y las relaciones sexuales empiezan muy temprano. Y hoy en día, estuve trabajando en Saludidad, en el Instituto de Salud del Estado de México, un tiempo bastante considerable. Y me encontré con prácticas sexuales de jovencitos que de verdad no te la imaginas. Ok. Sí, multitudinarias sobre todo. Pero características, que bueno, sería un poco complejo hablar de esto. ¿En algún momento? Me encantaría que sí tuviéramos una entrevista, un programa, porque yo me he enterado de algunas nombradas fiestas de colores. Sí, 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 no, fiestas de confianza, ¿no? Sí, 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 no, está tan fuerte. Sí, claro. Ahora, ¿cómo se lo detecta el hombre y cómo previene el hombre? Pues es que el hombre, mira, en todos lados se habla del preservativo, ¿ok? Y es efectivamente, el preservativo previene no hablando nada más de virus de papilón humano, sino hablas de una enfermedad de transmisión sexual. Pero hay una característica y hay un problema. ¿Qué es? Que el condón, pues solo protege el pene, el cuerpo del pene. Ok. No todo lo demás. No, pues si no, imagínate, esto es una bolsa de... Ya no estamos, ya no nos prohibieron las bolsas. Ya no nos dan bolsas en el suelo. Ya no se puede, ¿no? Sí, sí, claro. Estábamos muy serios, oiga. Yo quería llevar esta entrevista seria, ¿no? Sí, no, pero es que ya me estaba degustiando. Yo voy a abrir la puerta y ahí voy. Entonces, este, pues, el condón no protege ni el escroto, ni el pubis. Entonces, dices que es el escroto, porque luego... Bueno, el escroto es la parte que recubre los intestinos, los testículos. Los testículos, exactamente. Entonces, eso también es, al tener la fricción, porque uno de los mecanismos de enfermedad del virus de papiloma es la fricción. La fricción de la piel, con la piel vulvar o el pene dentro de la mucosa vaginal, produce esa puerta o ese mecanismo de transmisión del virus hacia otro lugar. Entonces, tienes toda la razón. O sea, el preservativo solamente cierta parte del laboratorio del doctor masculino lo cubre, pero el otro no. Y es ahí donde te contagia. Y es ahí donde puedes llegar a contagiarte y puedes llegar a tener lesiones en el área del escroto, del área del pubis. Y por ahí entra el virus. Y por ahí puede entrar el virus. ¿Ellos cómo lo detectan? Igual. Es asintomático. ¿Sí? Hasta que... Muy bueno. ...pueda haber lesiones características en el pene. O hasta que su pareja muestra síntomas y entonces ellos dirán... La otra es que la pareja llegue con una biopsia y el resultado de biopsia es el papeloma y le diga... Y se sienten en la mesa, tranquilamente. Híjole, irrevencible y extiendan el resultado. Y pues atenderse los dos. Claro, claro que se tiene que atender los dos. La prueba que se hace en el hombre es la prueba de DNA, o sea, se llama PCR. Y se extrae con un hisopo especial que te le dan a algunas empresas. Se manda a genética y ahí lo... No había escuchado nunca cáncer de pene. Sí me dio así como... Claro, claro. Cualquier lugar te puede dar cáncer. No, y acabo de ver unos artículos que tú inclusive está relacionado con cáncer ocular. ¿O qué? Para aquellos de los mirones o como... No, pues es que ya sería cuestión de que cada quien pensara en qué es lo que hizo, ¿no? En sus prácticas. En sus prácticas. Mira, las enfermedades de transmisión sexual existen por la curiosidad del ser humano. Madre santa. ¿Hasta dónde llegue la curiosidad del ser humano? Sí, exactamente. O sea, hay tratados de sexualidad, hay tratados de... Que uno como ginecobstetra lo tiene que saber. Claro, claro. Y lo tienes que saber porque de repente te llegan con lesiones en otros lados que dices... Inclusive en la uña. También hay un artículo que encontré por ahí que hablaba de la infección de la uña. Fíjate nada más. No, es impresionante porque a fin de cuentas es un virus. Sí, sí, sí. Y finalmente el ser humano pues es bastante... Cuando se pone creativo, no bueno... ¿Te explico? No, no, no. Yo no estoy diciendo que no lo hagan, ¿no? No, no, no. Ni que no se pongan creativos. Es parte de la... Es parte de la dinámica sexual de la sociedad. No es un comentario juicioso, ni prejuicioso, pero sí, o sea... Para nada, al contrario, cada quien es libre de ejercer su sexualidad como, por lo que me parece... Consensuado, mirado. Ni tampoco hablo de que el hecho de que seas homosexual, por eso ya vas a tener virus de papiloma humano. No, tampoco se habla de eso. Inclusive te voy a decir que hay algunos artículos que hablan acerca de lesiones anales. En el hombre, sin tener relaciones sexuales anales. Sí, nada más. Ok, no, o sea... Y es que finalmente por dentro del cuerpo todo está conectado, señores y señoras. No, no, claro. Todo está conectado. Entonces... Nos pregunta aquí esta luz también, ¿qué vacuna aplica al sector salud? Si no mal recuerdo que estaba aplicando Cervaris. Cervaris, ok. Si no mal recuerdo, sí. Fíjate nada más. Qué bueno luz que estás al pendiente. Toma los datos del doctor porque ahí pueden hacer alguna sinergia. La luz se dedica a dar talleres de sexualidad. Ah, ok. Justamente en adolescentes. Ella trabaja con niños y con gente de secundaria. Entonces igual también pueden ver cómo pueden hacer ahí alguna plática sinergia, algo. Claro, claro. ¿No? Y bueno, ya saben, ¿no? Que todo lo que ganen, pues va a la corta. Esto se trata de emprendimiento y tengo la maldita costumbre de comer, aunque hoy recuerdo. Este... Ay, Gerardo, nos has dejado un poco angustiados. La verdad es que sí, es un tema bastante... Quisimos empezar con este tema precisamente porque es un tema que está muy recurrente ahorita actualmente en la sociedad. Digo, lo has visto tú en el consultorio, ¿cierto? ¿Es la mayoría lo que te están trayendo este tipo de casos? No, no. Bueno, hay de todo, ¿eh? La cuestión es que sí hay muchos casos. Ahora, si te hablo de pacientes que he visto, por ejemplo, yo que me dedico más a la obstetricia, o en general, bueno, me quedan las dos cosas, pero vemos a veces más pacientes de obstetricia, he visto inclusive tumores tan grandes de virus de papiloma que obstruyen el canal vaginal. ¿Ostruyen qué? El canal vaginal. El canal vaginal. Sí, o sea, es un tumor enorme, ¿no? Madre santa. No, bueno. Ok, ¿cada año se tiene que hacer el papá Nicolau? ¿Qué es lo importante de esto? ¿Y cuál es lo que debe de hacer? No para evitar totalmente, porque bueno, una paciente me dijo en consultorio, doctor, entonces ya no voy a tener relación sexual. O sea, definitivamente, por todo lo que he leído y por todo lo que me está diciendo, pues ya no voy a tener relación sexual. Híjole, bueno, es un extremo, ¿no? Sí, claro. Pero yo siempre buscando el respeto, el respeto de esa situación. Pero, importante, prevenir, sí, claro. Prevenir. Hacerse su papá Nicolau, hacerse su colposcopía, acudir con un médico que sepa. No todos los médicos manejan virus de papiloma humano, no todos los médicos saben virus de papiloma humano, ¿sí? Porque es una, es una, aparte, debes de encontrar al médico que no nada más te hable de virus de papiloma humano por la cuestión médica, sino te debe de entender el entorno social, el entorno familiar que implica el que tú te pares en tu consultorio, o te sientes porque estás sentado. Normalmente, normalmente. Y le digas al paciente que tiene un diagnóstico de virus de papiloma humano. Yo cuando voy a dar ese diagnóstico, sí me pongo a pensar, y oye, ¿ahora qué me espera? Me he encontrado, no, me he encontrado cosas impresionantes. O sea, imagínate la esposa de un abogado. Te voy a demandar. Y yo digo, no, pues a mí qué, o sea, es que yo por eso hago biopsias. Sí, claro. O sea, a ver, tú acabas de decir algo, acérquense a un médico que realmente sepa, ¿cómo, cómo yo, una mujer de a pie, me llego a un consultorio con un ginecólogo o ginecóloga, y cómo sé que sí es especialista en eso? Bueno, es que no hay un especialista en virus de papiloma. ¿Cómo sé que sí sabe? Por lo menos los ginecólogos tetras somos los que estamos más, más, este, porque aparte involucrados en esta situación, porque aparte somos los que manejamos el tratamiento. El tratamiento que no lo hemos tocado, pero el tratamiento consiste desde algunas cremas especiales, como el Imikimod, como el 5 Floracilo, como el... Se venden con receta, ¿eh? Sí, no, sí, no, ahora ya tengo algo, no, no. La podofilina inclusive a cierto porcentaje, el láser, láser CO2, sí. La crioterapia, que es la criocirugía, y también una que se usa, que se llama electrofulguración, con unas asas especiales, en donde se toma un pedacito, un pedazo de cuello uterino, y se, inclusive, sirve para poder mandarlo a la biosea, ¿no? Ok, ok. Es parte del tratamiento. Ahora, a pie, el tratamiento de a pie, buena alimentación, eliminar un poco el tabaco, más bien un poco, sino no fumar, porque es otro factor de riesgo. El uso de vitamina C, en su momento también se buscó, se ha buscado, el beneficio del uso de vitamina A y E. ¿A, E, C, E, A? Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas que no son la panacea, que no son así como que... Pero que fortalecen el sistema inmunológico. He encontrado pacientes, o he visto pacientes que se han disminuido las... ¿Los síndromes? No, las defensas. Por ejemplo, un paciente con HIV, es muy común que vaya a presentar virus de papiloma. Sí, claro. Porque las defensas están... Está deprimida. Un paciente con leucemia, un paciente con un cáncer, ¿no? El embarazo mismo disminuye las defensas. Sí, escuchaba eso, el embarazo disminuye las defensas para poder aceptar el producto y que no lo... Sí, claro. Sí, 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 es una tolerancia inmunológica. Eso, tolerancia inmunológica. Aquí nos está preguntando este Alan, dice, ¿en los hombres qué tipo de exámenes nos podemos realizar? En los hombres hay que hacer una... el estudio que les digo, que PCR, que se toma desde la uretra con una... Con un isopo especial. Ahí es cuando tú tienes que hacer... Y se manda, y se manda, sí, sí. Yo estoy muy shockeado. ¿Sí, tú eres? Pues sí, porque imagínate que... Hijo, o sea, el isopo entra por la uretra... A ver, aquí dice también, si hay infección es motivo para evitar embarazos, ¿cierto? Si hay infección. Así nos pregunta este Alan. Si hay una infección, ¿es motivo para evitar embarazo? Si ya sabes que tienes virus de papiloma. Pues yo, bueno, yo creo que si ya sabes que tienes virus de papiloma humano, pues no es que lo evites, sino más bien trata tu virus de papiloma humano, trata tu padecimiento y embarazate cuando tú decidas. Decidas embarazando. Lo ideal es eso, sí, aclaro. O sea, si tú ya sabes que tienes virus de papiloma humano, pues no, trata de no embarazarte. ¿Se cura? Bueno, la palabra curación, como tal, acordémonos que la curación es el regreso del equilibrio del cuerpo humano en general, ¿no? Hablando de mente, cuerpo y todo. Desafortunadamente, ¿cómo saber si se cura, por ejemplo, en el caso de la mujer? Porque el cuello es un cilindro. Y entonces, si yo quisiera saber si ya no tengo virus en ninguna parte de mi cuello, pues tendría que quitar todo el cuello y examinarlo en una cuestión de... ¿No es posible? No, es posible. Hoy en día hay unas colposcopías que se hacen, que se llaman video, es histero-video-colposcopía. Esa colposcopía es como si metieras un microscopio, o sea, cambia la cámara, obviamente, y metes un microscopio especial en donde se hace una tensión en el cuello y la imagen que tú ves en las pantallas es como si vieras la imagen de un microscopio en vivo. Es impresionante, está carísima. Yo no sé en México quién la tenga, porque es muy cara. Yo la escuché en el 2017 en un congreso de obstetricia de la Comego y preguntó un italiano y preguntó quién tenía en México y nada más salzó la mano a una persona. Me imagino que está muy caro. Al igual que, por ejemplo, el tratamiento de cáncer, perdón, de BPH por láser. Es muy caro. Un tratamiento por láser está asignando entre 14 y 15 mil pesos por sesión. Bueno, entonces, aquí lo más importante de esto es que si ya sabes que tienen defección, pues no, no es lo ideal que te manejas. Sí, claro. Manejala. A menos que la tengas controlada. A menos que la tengas controlada. Y la curación como tal, pues no. O sea, no se sabe, no lo podrías demostrar y por eso es que muchos libros son muy recatados en esa situación y muchos autores y dicen, no, pues curación como tal, o el virus puede ser que se permanezca ahí. Ok, entonces tendremos que las personas que estén diagnosticadas tendrán que aprender a vivir con el virus. El problema está en que, porque se sabe, eso sí se sabe, que al término de, por ejemplo, lesiones de muy bajo grado, al término de todo esto, de un año, se regresa a la curación, eso es lo que se sabe, o desaparece el virus. Sí, y bueno, generalmente la medicina sigue evolucionando y bueno, en algún momento... En algún momento dado yo creo que, no, y ojalá en algún momento dado sí tengamos esa capacidad de escanear todo el cuello uterino y determinar que se curó. Exactamente. Sí, probablemente aquí es un punto de discusión muy importante entre especialistas y por ahí, alguien dirá por ahí, no, sí se cura. ¿Y alguien no? Y alguien dirá, bueno, comprébamelo, más bien yo le diría, ok, ¿cómo me lo compruebas que se curó? Y también el paciente, hoy en día, la medicina de hoy es una medicina basada en evidencias, y todo lo que digamos los médicos, por eso tenemos tantos problemas a veces, porque todo lo que digamos tenemos que evidenciar, mostrar por qué dijimos eso, aunque todavía sigan viendo charlatanes, pero... Aquí tenemos otra duda de este, Alan, es decir, si la mamá está infectada del virus al nacer por parto natural, ¿el bebé se infecta en automático? Sí, la mamá. Sí, la mamá. Sí, porque la mamá. Sí, la mamá. No, es que no tiene acento. Ah, ok, la mamá. Es que no tiene acento. El porcentaje de infección de virus de papiloma a través del canal vaginal es del 2%. 2%, hay un 2%. Hay un 2%. Bueno, por ejemplo, si está infectado del virus de papiloma, ¿puede pretender una cesárea para evitar el canal vaginal? Es que esa es una de las pláticas que se tienen comúnmente. Cuando platicamos esto con colegas ginecobstetras también, y hay ginecobstetras que me dicen, no, no es una indicación necesaria, efectivamente no es una indicación necesaria, estrictamente no es una indicación necesaria. Pero bueno, si yo soy la mamá y yo digo que saca la procesaria, o sea, esa es la situación, esa es la situación. Si tienes la posibilidad de platicarlo con tu ginecólogo, pues claro que lo va a hacer. Sí, disminuiría el riesgo, aunque sea un 2%. Efectivamente, sí, no, y en Estados Unidos así es, o sea, dices, no, sabes que, nada más que aquí nos metemos en un rollo, por ejemplo, cuando es la medicina institucional, en donde cumplimos ciertos parámetros o ciertos porcentajes para evitar la cesárea. Que ahí es bueno, es donde empiezas, pero sin embargo, si me preguntas a mí, yo qué hago, Gerardo García, aunque sea IMSS, yo la supo. Aquí nos comenta... Ya después, ya después verás todo lo que hizo falta al niño por salir... Ya después, pero ya le disminuiste el 2% del precio. Claro, claro. Nos comenta Marían Re, dice, en el IMSS tienen esta cámara en displasias. Sí, tiene una clínica de displasias en el IMSS, tengo entendido que está en la raza, Salubrida también la tiene, está en el Vicente Villada, aquí en la zona de Cotitlán. Pero hay algo muy importante. ¿Llengas ahí? Esa es eso. ¿Llengas ahí? Primero de entrada, ¿no? Ese es lo importante. Después que te den la cita, ¿no? Sí, ¿no? Es una clínica. Si es que te den la cita, pues ya pariste, ¿no? Entonces va a estar un poco complicado. No, ahora, en el embarazo no se tiene que hacer nada. Ah, ok, nada. No, no, excepto, excepto lo que a mí me pasó en un caso particular, una paciente que llegó con 20 semanas de embarazo, 19 semanas, y un tumor, sí, del Lowe-Winstein, tengo que decir, enfermera de Lowe-Winstein. ¿Y a poco hiciste cirquea? Tuve que operarla, porque ese tumor no nada más estaba causando problemas, iba a causar problemas más adelante, sino también estaba causando infecciones, y las infecciones en el embarazo son sinónimo de que se abre la posibilidad. Una, de una infección vertical, o sea, de una infección adentro del útero, una corioamioitis, dentro del líquido amiótico, o una amenaza de parto prematuro. No, imagínate. Entonces, tuve que quitarlo, sí, afortunadamente fue muy bien a la paciente, y bueno, pues. Ya vi que les encantó el tema ayer. Sí, no, de hecho, nos estaba comentando también, María, que en la setenta y dos, en Planepantla, dice que a lo mejor también está. Tú estuviste en la setenta y dos, ¿no? Sí, yo estuve en la setenta y dos, pero no me acuerdo, sí. Nada más hay corposcopía. Ok, ok. Fíjate nada más, pues. Hay corposcopía. Porque nosotros somos bien famosos y generamos muchos fans. Ok. Pero si no tienes esa posibilidad, o si la tienes, pero prefieres verlo de manera privada, te doy el número celular a donde puedes hacer tu cita, que es el 55-32-74-9272. Te lo repito, 55-32-74-9272. Él es el doctor Gerardo García. Mira, andas bien preocupado por el coronavirus. Preocúpate. Sí, si consigues tapabocas, póntelo, o no te lo pongas. ¿Pero neta? Pues un condón, ¿no? Pues sí, pues de entrada, ¿no? Y todas las protecciones de vidas y toda la higiene sexual, ¿no? Porque la higiene sexual implica muchas cosas. No nada más es, no es que se laven, ¿no? Ajá, los genitales y ya. No, 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 hay muchos más cosas. Bueno, también hay que hacerlo, ¿no? Higiene sexual implica muchas cosas. Que fíjate que, bueno, Luz, yo no sé si lo hagas, pero también hay que enseñar cómo lavar los genitales. Así también. También, o sea, no es. Pues mira, no vamos más lejos. Nos están enseñando a lavarnos las manos. Ah, exacto. Bueno, pues ya sabes, este, por eso te digo, mira, ya sabes que en el hoy no nos importa a quién ames, a quién metes a tu cama. ¿Y qué es lo que prometas? No, la verdad, esa es tu decisión, pero bueno, si esta información de salud te puede servir para que tengas una vida sexual más placentera, con menos riesgo, y finalmente si ya lo tienes o si ya pasas por esa situación, pues acércate al especialista y ve la forma en que se puede controlar. ¿Cierto, doctor? Es correcto. Es correcto. ¿Algo que le digas al doctor? Ay, bueno, me quedé muy espantado, el asunto es muy complejo. No dije casi nada, la verdad es que es algo importante la salud sexual, ¿cierto? Entonces, por eso quisimos hablar de este tema, que es un tema que está ahorita muy, pues ahora sí que sucediéndole a mucha gente, entonces, para prevenir, hay que prevenirlo. Es parte de tu vida, tu sexualidad, emprendedor, eres emprendedor, eres emprendimiento, sí, pero eres un ser sexuado, entonces, pon atención. Y también el doctor es emprendedor porque tiene su consultorio privado, entonces, de eso se trata. Exactamente. Y lo quisimos invitar justamente desde su trinchera y en congruencia, ¿cierto, doctor? Así es. Correcto. Así es. Él es el doctor Gerardo García, estuvo con nosotros inaugurando nuestra sección de especialistas de CVE, así tendremos la oportunidad de que vayas conociendo a los especialistas que están en CVE y que nos pueden compartir información. Así es. Y como diría Lolita Yela, doctor. No, no, no. Déjale, déjale esos comentarios, a ver quién entendió su referencia. Yo sí estudié, ¿eh? Sí, 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 no, 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 hay que ser muy claro. Sí, yo tengo cédula y todo, búsqueme. Sí. Es muy importante, vamos a dar un diálogo. La doctora Lolita Yela es igual que el doctor Google, o sea. Información que cura. Sí, no le hagas. No, sí. Y eso es muy importante, o sea, si quieres comprobar que la persona que te está atendiendo pide la cédula, mete la cédula. Ah, sí, es un tema, ¿verdad? Ese es otro tema. Pues es muy fácil. ¿Y ve quién te está atendiendo? Buro legal. ¿No? Buro legal. ¿Así? ¿Así se llama? Si se llama la página de la buro legal y buscas, exactamente. Ope, poneselos ahí, buro legal. Sí, hoy en día, fíjate que es una de las cosas importantes que tenemos que buscar, tener médicos certificados. Exacto. No es fácil, pero tenemos que tener médicos certificados, que la certificación al fin de cuentas es una homogeneización de los conocimientos, ¿no? Hay un tema muy, muy controversial en la cuestión de certificación, pero al fin del cabo es una cuestión legal el ser certificado. Y el paciente puede buscar al especialista en internet, están tus datos, están tus datos de certificación, están tus datos de tu cédula de médico general y yo que tengo que tener también la cédula especialista. Entonces, hoy en día el médico está expuesto totalmente, son datos, son datos públicos. 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 Cuídate, doctor, también, o sea, tú también que eres especialista, que eres doctor, y lo estás viendo, pues también ten todos tus papeles en orden para que no se cargan. A lo mejor eres un buenazo, pero te falta hacer un trámite burocrático y entonces hazlo para que la gente que te busca, pues también tú estés protegido legalmente. No, la gente ya te llega, yo he tenido pacientes que llegan conmigo y sí, ya lo investiga. Previo, previo a. Ya, 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 ya te investiga. Pues sí, porque en tus manos ponemos nuestra salud. Es correcto. ¿Cierto? Y la vida. Y la vida. Exacto. Ay, qué emprendimiento tan más. Ay, yo sí me quedé de a seis. No podríamos platicar, yo tengo tantas preguntas aquí anotadas para el doctor, ¿verdad? Pero pues ya tendremos oportunidad de tenerlo en otra ocasión. ¿Listo, doctor? Así es. Se tiene que ir a trabajar el doctor. Así es. Muchas gracias, doctor. Este, seguimos, ¿no? Pues, este, un corte rapidísimo y seguimos, ¿vale? Ok. No nos tardamos. Gracias. 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 Gracias.